muy buenas señores hoy en noticias de autos eléctricos le tenemos una noticia muy importante audi ahora va a tirar un tremendo sedan se llama el audi el audi e-tron gt audi e-tron gt menos de 100 mil dólares para hacerle competencia al modelo s al tesla modelo s menos de 100 mil dólares con 230 millas full battery pero como le va a ser competencia al tela modelo s cuando el tesla modelo s tiene más de 400 millas yo creo que por el precio que va a ser un poquito de de competencia pero señores audi prepárense bien ustedes le están haciendo competencia una compañía que tiene un network muy fuerte ok tiene sus propios cargadores para romper a tesla tiene que meterle mucho long range y supercharger ok cuídense mucho audi e-tron gt eléctrico completamente hacerle competencia al tesla modelo s eso lo veremos pronto feliz día y y y y y